Hola a todos el público de Neorama, somos del restaurante Doña Vero y queremos hacerle un acorde a la invitación para el Festival de la Cerveza MX de 2018 que tendrá lugar en Plaza La Reina en San Ángel. Nosotros somos una propuesta gastronómica de la comida mexicana con toques prehispánicos y artesanales. Todos nuestros santojitos están enriquecidos con espinaca, salvado de trigo, amaranto y contamos con quesadillas de autoría de Doña Vero que de ahí viene nuestro nombre. Contamos con tantemado de avestruz, venado borracho, chilorio de pavo y el guajolote que es un quesado de temporada que va con una salsa de pulque y gusanos de maguey. El día del festival vamos a estar aquí ofreciéndoles una variedad de antojitos mexicanos y pues la idea es que puedan maridar sus ricas cervezas artesanales con la comida de Doña Vero. ¡Los esperamos! ¡Muchas gracias! Y además hay que decir que tienen premios, ¿no, Doña Vero? Sí, Doña Vero es cinco veces ganadora del concurso de la quesadilla más rica y original de la Ciudad de México y va a tener sus quesadillas listas para que la gente las pueda disfrutar este 1 y 2 de diciembre aquí en Plaza de la Red. ¡Ah, perfecto! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Nada, bien!